Gallo de producer o Joshuapauta? Gallo de producer o Joshuapauta? Gallo de producer o Joshuapauta? Quien gana en el ring? Joshuapauta o Gallo de producer? Quien gana? Joshuapauta y Gallo de producer? Joshuapauta y Gallo de producer? En el ring, quien gana? Hola mi gente, saludos Este que te habla es Peter Falcón Y estoy aquí desde Orlando desde Extravaganza Barber Battle. Esto es una competencia de barbería, una de las más grandes que se está haciendo ahora mismo. Detrás de mí tengo a mis auspiciadores oficiales, la gente de Association Barbershop. Aquí debajo van a ver la información de su barbería, dónde están ubicados, pero aquí tengo varios de los propietarios de la barbería y se los voy a presentar. ¿Tu nombre, caballero? Colorado de Barber. ¿Cuáles son los otros propietarios? Ven acá, ven acá, vas por aquí. ¿Nombre? Ema de Barbers. Los muchachos, los barberos, pasen por aquí. Mujica de Barber. No tengo miedo a la cámara, no tengo miedo a la cámara. Vice Barber. Giovanni. Mi gente, este es el corillo de Association Barbershop. Ah, Raymond, Raymond. Raymond de Barber. ¿A quién tú le vas y por qué? No, Gallo, Gallo es duro. Se dio, le dio a Brian Mayer en la cara. Mira, cuatro, ella cuatro es la cara ahí en la concha. No, yo voy a Joshua. Mira, dímelo tú. Yo voy a Joshua. Ahí está. Este es un mamón. Yo nunca había visto a alguien hablar así con tantas bambas. Estás comiendo mucho guineo por no sentir a la boca así que mándate una mazolca. Espera, aquel se fue para el carajo. ¿A quién tú le vas? Vamos a Ting Gallo. Somos Ting Gallo, aunque nos critique, pero somos Ting Gallo. Ven acá, ven acá tú, ven acá tú. No te dejes por la presión de grupo. Tú, di lo que tú sientas. ¿A quién tú vas? Ting Gallo. Colorado, cuéntame, ¿qué tú viniste a hacer aquí en esta competencia hoy? Bueno, yo vine a compartir con los muchachos. Vine a compartir con los muchachos de Asociación Barbershop, los barberos y los compañeros. Aquí a la competencia vamos a trabajar en lo que es este... ¿Cuál va a ser tu categoría? La categoría, eso es lo que iba a decir ahora mismo, la... dueño de barbería. Tú vas a participar... Tú vas a ser el único representante de Asociación Barbershop. En estos momentos sí, porque había una competencia que la muchacha iba a recortar que se llama Lorraine. Este, suspendieron esa categoría y pues, ella me sirvió. ¿Qué tipo de recorte tú vas a hacer? Lo que salga de la mente. ¿Dónde está tú? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el muchacho que tú vas a recortar? Carlos, Carlos. Trae a Carlos para acá. Trae a Carlos, a Carlos. Ah, Carlos. Carlos, no va a venir porque Carlos está aguantando la cámara. Corta. No corte, no corte, que se joda. Mira, tú sabes qué? Seguimos así. Somos tingallo, seguro que sí. Bueno, mi gente, aparentemente, todo este corillo, la mayoría... ¿A quién va a pire él? La mayoría son tingallo. Este es ting... Venga acá, caballero. ¿En qué? En la pelea de... La pelea, ven acá, la pelea de Joshua Pauta y Gallo de Producer. Nada, mi gente, vamos a seguir para allá adentro ahora a preguntarle a la gente que si van a Gallo o van a Joshua y por qué. ¡Gracias! 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 Yo quiero que sea duro para que entonces la competencia sea una más fuerte todavía. Y vuelvo y les repito, estoy pendiente a la de los dueños de barbería. No se creen que se me han olvidado. Aquí que se van a demostrar quién es. ¿Cuál es tu nombre? Edwin Cruz Delgado. Bueno, yo estoy como líder de lo que es Celebrity Barber Studio, apoyando a todos mis compañeros de trabajo y mis colegas. He estado en diferentes países como Colombia, Costa Rica, México, Perú, Ecuador, con frecuencia en todos los años. Latinoamérica, por lo menos me dominan 1.500 personas. Me pueden seguir como Edwin de Escobar de Barber, Edwin Cruz Delgado. Papi, me voy con el mío con gallo, que está en la barbería todos los días, papi. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Giancarlo. Yo vine a competir con los dueños de barbería, apoyando aquí la industria. Tú sabes cómo es esto. Y yo he hecho loco y loco con barba. He asistido a varios de ellos, como cinco de ellos. Este tipo de eventos, ¿tú lo ves en un futuro más grande? Yo pienso que esto sigue creciendo porque esta industria sigue apoyándose entre ellas. Mis redes sociales me consiguen como BS Code. ¿Qué año de producer o yo esta pauta? Eso está fuerte ahí. No puedo comentar ahí. ¿Cuál es tu nombre? El Pinky. Yo soy de PR, Aguadilla, Puerto Rico y Ciudad de Orlando. ¿Y qué volvería tú representas? Home Run Code Barber Shop. Oye, ese flowcito tuyo, ¿qué tanto tiempo se toma ese proceso en culminarse? Mira, papi, en verdad, este concepto yo lo llevo por las personas del cáncer, ¿me entiendes? Porque cada día batallan día a día y yo le estoy dando su support. Pero este proceso, en verdad, que es un proceso mío, pero realmente lo llevamos. Tranquilo, que eso me encargo yo. Yo vine a competir, competí en Facebook con Barba. Tengo mi concepto de mi gente ahí, que es lo que es el Pinky Gang. Ese es el concepto mío, ese es mi lema. ¿Cuál es tu nombre? Ángel Burgos. Vengo de Kansas City. Mi barbería es, tiré Barber Shop en Kansas City, Chowney. Viajamos con dos, con dos más de mi barbería. He competido como unas 10 veces, he ganado como unas 7 veces. Y he ganado con estudiantes 23 premios también con ellos, un total de 30 premios. Ángel de Barber D.Cut. Oye, una preguntita más. ¿Gallo de Producers o Yochopota? ¿Quién gana en el ring? Instagram de... Sí, André, me la pusiste difícil. Esperamos que no salgan agolpeados. Barber Battle for On The Crown. Esa va a ser la actividad el 25 de abril en Kansas City. ¡Gracias a Dios por la oportunidad, Peter! Primeramente, si nos conocemos ya por 12 años. ¿Y por qué estoy aquí? Para seguir apoyando el movimiento y la industria. Vine a apoyar a los del equipo, ¿verdad? Que son Barbersome, ya que tengo dos de los colegas míos que van a competir. Don't Cuts. Don't Underscore Cuts. Joshua Pauta, su agallo de Producers. Leandre, papi, está buena esa. Sé que tú vas a llevar a Joshua Pauta a Leila, a nuestra ciudad. En estos momentos, el hombre se ve más ready. Eso, vamos a ver qué sucede aquí a un par de meses. Bueno, primeramente, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Carlos Pagan, conocido en las redes como Drastic Art Barber. No, gracias a Dios llevo 16 trofeos, primeros lugares, alrededor de toda la nación en 100, en 8 meses. Vine a apoyar al evento y vine a apoyar a uno de mis muchachos que compitió aquí en dos categorías. Soy el dueño de My Town Barber Shop en Plant City, Florida. Allí a las órdenes. Mi red social es Drastic Art Barbering en Instagram y mi barbería es My Town Barber Shop. El deporte, ¿te gusta? Me gusta el deporte, soy afortunado del boxeo. ¿El boxeo te gusta? Mi pasión. Joshua Pauta y el gano de Producers. Eso no es boxeo, eso es lo que era. Bueno, saludos a toda mi gente. Primeramente, primero que nada, mi nombre es Hario Tain Martel Barber. Yo soy juez de la competencia, gracias a Dios. Y seguimos creciendo. Yo represento a Sur Carolina Grimble. Y ya tú sabes, estamos aquí representando a mi gente. Bueno, gracias a Dios, estoy representando a todos, no solamente a mí. Tengo mi barbería, fue parte de mis sueños. Joshua Pauta y callo de Producers. Está duro, pero we have the Producers. Bueno, en la noche de hoy, yo estoy haciendo el papel de host. Iba a tener la oportunidad de competir, pero para no tener conflictos de intereses, ya que iba a ser el host. Decidí que los otros muchachos participaran. Yo represento a lo que es Celebrity Barbershop Studio. Las redes sociales como Emma, rayita abajo, underscore, tijera. Emma, tijera. Y en Facebook, Emanuel Concepción. La polémica de Joshua Pauta y Callo de Producers. ¿A quién tú le vas a la pelea? Pues mira, yo te voy a ser bien sincero. Yo voy a Gallo de Producers. Gallo de Producers se recorta en la barbería de Celebrity Barbershop. Y por lealtad, nosotros le somos fiel a nuestros clientes. Por lo menos yo en mi carácter personal. Sin gallo. Ya tú sabes, el invader. Y él sabe que yo soy chiquistar porque él lo sabe.